Ahora nos ubicamos en el Congreso Nacional de Aprecid, que este año se realizó totalmente en formato virtual. Finalizó en el día de ayer. Más de 2 millones de hectáreas en la República Argentina ya se trabajan con el sistema FieldView de Climate de Bayer. Además de las novedades que presentaron en Aprecid, la plataforma incorporó las prescripciones de semillas para maíz. El informe a cargo del líder de Climate, el ingeniero agrónomo Matías Corrade. Más de 2 millones de hectáreas ya se trabajan con el sistema FieldView en el país. La utilización de herramientas digitales en el sector agropecuario crece a ritmos exponenciales y está revolucionando la agricultura argentina. El uso de FieldView en el país se duplicó en seis meses, llegando a 2 millones 300 mil hectáreas. Se suman nuevas funcionalidades para la campaña agrícola 2021, como las prescripciones de semillas para maíz. Hoy lo que es FieldView es una plataforma que le permite integrar todos los datos del campo en un solo lugar para tomar decisiones de una manera más eficiente y más productiva. Y cuando digo todos los datos es porque FieldView integra, por ejemplo, el dato de una máquina como siembra, porque se conecta mediante un dispositivo a la sembradora, y ve cómo está sembrando la sembradora, veo un mapa de siembra, entonces quiero ir a ver cuántas semillas sembré en un lugar y lo puedo ver, porque ya se registra todo solo, integra el dato de pulverizadora, integra el dato de cosecha, el mapa de rendimiento que se genera, pero muy pocos usan, para que en definitiva después el productor pueda analizar cada parte de su lote de una manera más precisa, y fácil. Y en base a esto tomar decisiones. Podemos decir que FieldView es un excelente secretario de lujo de un productor, porque lo acompaña siempre, pero no es solamente información que provee, sino que lo ayuda a tomar buenas decisiones, que va más allá. Sí, y es un buen ejemplo del secretario, ¿no? Porque el decisión es, ¿vos qué querés de un secretario? Alguien que te simplifique las cosas, que cuando vos le preguntes algo te dé una respuesta precisa, ¿no? Entonces, digamos, es un buen ejemplo del secretario, y FieldView ayuda en eso. Desde cosas muy básicas, no sé, un productor tiene que salir a recorrer un lote, y dice, ¿a qué lote voy primero? Bueno, FieldView, mediante imágenes, te dice, ¿sabes qué? En este lote estás teniendo más problemas, anda acá. Y cuando vas al lote, mirá el mapa y anda a la parte roja a ver qué está pasando. Entonces, uno, digamos, si yo soy agrónomo y recorrí, y digamos, si he trabajado recorriendo y sigo haciéndolo, porque mi familia todavía tiene actividad, entonces digo, bueno, voy al lote. Y una cosa es pasarte todo el día tratando de encontrar un problema, y hacer, y hacer las transectas, recorrer, y otra cosa es que te den un mapa y te digan, che, anda acá. Y cuando voy ahí y vi un problema, digo, ah, bueno, a ver, ¿qué variedad estaba sembrada acá? Le pregunto al secretario. Che, ah, sí, acá sembré tal variedad o tal híbrido. ¿Con qué densidad? Acá está. Entonces, es un buen ejemplo el del secretario porque te acompaña, tengo una duda, le pregunto, y en definitiva me ayuda a planificar mejor lo que estoy haciendo. Nada, es imposible retener toda la información, saber exactamente cuánto sembré en cada lugar. Entonces, qué mejor que tener un lugar donde pueda tener toda esa información concentrada, y además después lo que estamos haciendo con FieldView, es generar prescripciones y modelos predictivos. Entonces, voy a sembrar en este lote. Entonces, nosotros sacamos una funcionalidad ahora que se llama prescripciones de semillas FieldView, y lo que dice es, ok, voy a analizar, voy a sembrar en este lote maíz. Ok, con FieldView podés, digamos, apretando algunos, digamos, cinco clics o cuatro clics, lo que hace es, analiza ese lote, la qué tan variable es, define las zonas de manejo, uno elige, el productor elige qué rendimiento aspira, qué híbrido va a sembrar, y le da una recomendación híbrido específica, porque no todos los híbridos responden de la misma manera a una densidad de semilla, y le da una recomendación híbrido específica para ese lote. Mirá, nosotros, está bueno, digamos, para aquel productor que quiera arrancar, nosotros tenemos dos productos. Hacemos imágenes satelitales que procesamos con modelos propios, que permiten esto que yo te digo, de a qué lote voy a monitorear, y a qué parte del lote, y ponerle un pin, sacar una foto, georreferenciar, cargar datos de campañas anteriores, no sé, tengo el mapa de rendimiento del año pasado, lo voy a cargar a ver cómo lucía esta parte el año pasado, con mi mapa de rendimiento. Entonces, ese es un primer paso que cuesta 350 dólares por año. Está el otro producto que es el FieldView Plus, que es la posibilidad de conectarse a las máquinas con el dispositivo, que recuerden que es el FieldView Drive, que se conecta a las máquinas, FieldView tiene la mayor compatibilidad del mercado, entonces se conectan las máquinas y me permite integrar todos los datos de las máquinas de manera automática en una plataforma. Y eso arranca, el costo de eso para el productor, arranca en 3 dólares por año, por hectárea mapeada por año, y va decreciendo el valor a medida que más hectáreas contra. Gracias.